No hay comida que sea suficiente para sostener a los miles de migrantes que esperan desde la ciudad de Reynosa, asilo para Estados Unidos. En las casas de asistencia la prioridad es para las mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. Por ello es que los directores de las casas de asistencia piden mayor apoyo para conseguir frutas, verduras, carne, arroz, frijol, aceite, harina y otros básicos. La necesidad alimentaria es evidente, con largas filas por un plato de comida en la sección 1 de Senda de Vida, pero también en las calles donde se encuentra la población con mayor necesidad. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes. ¡Gracias!